El libro del proyecto de la crónica de Janapa, además de un promotor cultural preocupado por preservar la historia de Janapa y el profesor de proyectos como este festival de libros usados y de ocasión. En esta ocasión el maestro Vicente nos hablará sobre la revista Jarocha, una revista que fue editada por Leonardo Pasquen, quien a través de esta revista en la editorial Cintante divulgó la historia veracruzana. La revista apareció en junio de 1959, se publicaba minestralmente, publicaba monografías ilustradas sobre temas o personajes de Veracruz, ciudades, regiones, instituciones como Jalapa, Oaxaca, 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 Oaxaca y los personajes que abordó esta revista se encuentran en general Ignacio de la Llama, en general Carlos Acabillo, instituciones como la Benemétrica Escuela Normal de la Cruzana y la Universidad de la Cruzana. Pero dejemos que el maestro Vicente nos explique más a detalle sobre la revista. Gracias, gracias. Pues primero que darles las gracias a todos ustedes, como dice el doctor Vicente, no es lo que dice, solo en el hospital, en la cárcel, en las conferencias se ve a los amigos. ¿Entienden eso? Escribimos esto. Vamos a pasar a hacer las 45 imágenes de las coronavillas y las contraportadas de la revista. Las rojas por el propio color me hablen de nitidez, pero le voy a pedir aquí a Eduardo con las coronavillas pasando mientras yo voy conversando con ustedes. ¿Para qué sirven las revistas de pensamiento o de cultura? Normalmente no cuentan con un público amplio y muy rara vez poseen fuentes estables de financiamiento. Las más fuertes son las que están asociadas a grandes grupos de prensa, pero también las hay, capaces de sobrevivir porque supieron convertirse, en su momento editorial, en referencia dentro de la cultura de un país o de una localidad específica, como es el caso de la ministra Farocha, publicada como monografía ilustrada de las ciudades del Estado, con periodicidades de dos meses entre una y otra, 80 páginas en promedio cada una, donde se incluye una frase que explica su existencia y sus intereses editoriales, por una institución de cultura y no una empresa mercantil. Deja claro ahí cuál es la visión de la revista, muy contundente. Editorial Ciclantepe, cuyo director y gerente fue el industria jalapeño Don Leonardo Pasquera, con quien la cultura editorial de Veracruz sigue estando pendiente. Por su historia y sus contenidos durante 11 años, fue una revista temática de pensamiento y de cultura, cuya función social fue rescatar historia, imágenes gráficas, biografía, negativa y acontecimientos de desarrollo de los municipios veracruzanos, bajo cubiertas de ilustraciones a base de grabados de estupenda manufactura que son portadas de cada ejemplar como lo estamos viendo. Se abordaron los municipios de Jalapa, el número uno de un formato grande, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Cuenca del Papaloapa, Coatzacoalcos, Los Tuxlas, Tlacotalpa, La Huasteca-Veracruzán, Nizanca, Guatepec, Alvarado, Río Blanco, Papanca, Guatuzco, Tuxpa, Pano, Acayuca, Rostomatepec, Fortín y Teocea. Fueron los municipios de los que se hizo esta homografía, además de otras ediciones especiales en materia educativa. Como revista cultural fue impulsada en la creencia de que podía ser compartida a un público más amplio bajo la consigna, conocer, amar y servir a la vida. Pero una revista de esta naturaleza tuvo cierto éxito con la independencia de sus finanzas, recursos propios, cortesías, publicidades insertadas en locales y externas, como fue Telas de Arreo Blanco, Compañía Industrial Guisaba, Comisión Federal de Electricidad, Hotel Balear o Puente Nacional, Afianzadora Mexicana Sociedad Anónima, Guadalos Internizantes de México, que es la que está patrocinando desde el número 1 hasta el número 54. Entre muchas más, y cuando su contenido temático entusiasmó a los lectores interesados en saber qué decían sus páginas, quiénes fueron los autores y ahora interesan a lectores ávidos de extraer información de ellas. Esto es, a 54 años de haberse publicado la primera y 45 de la última, se hace obligatorio abordarlas desde el lenguaje de la investigación o de fuente documental. Este sueño de servir a Veracruz ha sido la larga duración, porque 45 revistas no fueron sólo un espacio de publicación, sino que se han renovado cíclica e intelectualmente en un lugar de encuentro de la cultura bibliográfica de Veracruzano. Las revistas culturales en la historia de su propia evolución han sido tan vulnerables como cualquier otra realidad social que no le ha sido ajena a la revista Jarrocha. En este sentido, no es nada inusual que las publicaciones periódicas constituyan un hecho generacional. Incluso hoy, pueden ser vistas con una perspectiva desactualizada, pero que por lo que significaron para otra generación, se revisten en una magia circular que las hace únicas. Revista Horizonte, quiero recordarla, Germán Litzalzumide es un buen ejemplo, como su director Manuel Faprez Arce en 1926. La revista Ruta, dirigida por José Mancicidor, a partir de 1933, que son ediciones locales de Agruzanas. Y desde luego la revista Jalapa, del licenciado Gerardo García H. de C. de Ciudad Hernández, que inició en 1952. Y la revista Jarocha, que creó una nueva realidad en la comunidad cultural de Veracruz. Y que al paso de los años, se ha convertido en un patrimonio documental bibliográfico o paradigma compartido, porque fue exitoso en su momento y mantiene su atractivo en el tiempo, como fuente de información y objeto cultural. Muy escaso y digno de coleccionar. Escaso, digo, porque no debemos dejar de lado que las publicaciones como estas son siempre fenómenos de memorias. Las 54 revistas son desafiantes, porque cada una muestra hechos y opiniones que cuestiona la historia regional y fueron el impulso de Leonardo Pazquel para formar la primera biblioteca regionalista mexicana de la que no tenemos mucho conocimiento. El único problema de fondo que enfrentamos los interesados y estudiosos de la bibliografía, bibliógrafos, como dice el catálogo que pusimos afuera de la escuela, por todas esas definiciones, es la capacidad que debemos tener ahora para ofrecer para la conexión un nuevo lugar de encuentro sin cerrarse la posibilidad del encuentro analógico y llevarlas al ambiente cultural y digital. La revista Jarocha, a medio siglo de publicada, sigue teniendo la cultura de nosotros los granosanos, un valor social y su estudio oculta realidades importantes que sólo con su lectura podemos encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta o un comentario. Gracias. Yo lo quisiera hacer de revisar. Estamos revisando ahí, estamos viendo, digo, de verdad, son extraordinarias estructurías. De esos 45 esfuerzos de trabajo en el que encuentro que muchas personas donaban parte del trabajo, seguramente le pagaban al grabador, como Roberto Apoloz, que es la parte de abajo de muchos de sus retratos, dice, este donativo de Roberto Apoloz, y así muchas otras son un rico patrimonio de la historia nuestra de Miracruz, es un gran legado es como decirlo en su momento una fuente documental puede ser que tenga inconsistencias históricas, es parte del constructo de ese momento de esa circunstancia pero hoy día como todos los que aquí estamos sabemos, es dificilísimo encontrarlas, y cuando las encontramos las encontramos como el destino que ha sido de la mayoría de las revistas y díganos nosotros encontrar las revistas que seguramente en su momento como hoy lo hacemos, quiero a veces pensar como en ese momento nos llegan las revistas a veces con frustraciones muy bellas nos pasa a todos la vemos, la dejamos y la desechamos no le damos ese valor a veces a la revista desde el enfoque, el contenido bibliográfico que es documental no la resguardamos tiene menos menos peso en la preocupación intelectual de la revista que el libro desde luego y que el libro pasa por crisis la revista pues está todavía entonces bueno, yo sí propongo que valdría la pena que con colecciones como esta que están completas hacer un trabajo un aporte desde las innovaciones digitales y ponerla al servicio de la cruz al servicio de la sociedad como era el ideal en el que la propia revista marcaba por Leonardo Pasquero personaje ejemplares y que difícilmente ha sido superado que seguramente yo creo que parte de su capital ahí se fue y ahí quedó no sé si ¿y ya no se han visto más? no, no la 1 en 1968 el Forakey por ejemplo la de diciembre del 61 está dedicada a la Malvera Cruzana este es el formato a partir de la número 7 de la número 1 a la 6 fue un formato grande muy amplio tipo tabloide y ya de la número 7 a la 54 supongo que por razones de costo se abarató y además de manejo ¿no? porque una revista tan grande tiene otro manejo y además también su almacenamiento que más cumple el cambio este dentro de los formatos estándar en la revista y bueno se hizo un trabajo está por ejemplo localicé las fichas para volverse para inscribirse y fíjese costaba al año 6 números 10 pesos 20 libros al año con 6 números ya encuadarrados 300 pesos y 10 libros por año 150 pesos y 5 libros por año 75 pesos director gerente ordenado Pazquel y se enviaban gratuitamente al domicilio de la persona que comprara la suscripción entonces bueno también se enviaban todas 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 caras que sirven como un índice para poder localizar e integrar entonces bueno es un gran legado bibliográfico de los garacuzanos de que poco hemos hablado a que poco le hemos dedicado tiempo pero que tiene una riqueza como apuntaba yo al final hay que leerlas para describir todo lo que nos puede llegar lo interesante sería rescatar seguirla y tal bueno yo creo que había derechos de autor de don Leonardo porque es una publicación formalmente hecha en la Ciudad de México impresa en la Ciudad de México con un domicilio fiscal de la Ciudad de México lo que habría que intentar a lo mejor es buscar con los descendientes de don Leonardo si esta situación de derechos de autor está vigente y socializando es decir es así como hemos hecho digo hemos hecho como comunidad los rescates de otras televisiones como se hizo recientemente por Horizonte que bueno hay a quienes nos apasiona ese movimiento rescatar la revista la noche sería un gran legado como hacer un trabajo sobre la revista de edición Gerardo García que todos seguramente por mucho gusto están pasando ejemplares dispersos y que hace poco hablando con todos sus vientos me aseguró que él tiene una conexión del uno al último digo esa es una obra que tiene otro sesgo el sesgo intelectual de obras de aportaciones intelectuales importantísimas ahí como de don José social que le daba cobertura a la revista Jalapa para poder sobrevivir porque el ver me retratado en el baile o en el evento pues me permitía también contribuir por la revista tal vez un poco con la diferencia de esto que su contenido temático al 100% es cultural esta conexión estaba mal que lo diga yo pero sucedió algo que la consejo fui integrado durante muchos años y la gente está completa entonces pero bueno veo que las bibliotecas no la tienen completa está aislada no podemos tener acceso a ellas son muy vulnerables como todas las revistas la calidad de papel está muy deteriorada en muchas de ellas la biblioteca de la ciudad conserva algunos efectuares aislados la propia universidad tiene ejemplares sueltos la USVI y seguramente la casa de los amigos de nosotros hay aparte de esta colección hay otras no sé alguna otra cosa que para no robarles más o tiempo doctora nada más comentar que Eduardo Pasquel además de la revista publicó una colección muy importante de libros también de autores veracruzados completa tampoco está pero muchos de los números de esta colección están también en la biblioteca de la ciudad cierto hay muchos ejemplares de la historia de la Suma Veracruzada que era otro capítulo de la labor editorial de Eduardo Leonardo donde recupera novela donde recupera mucho documento histórico novela histórica que venían que venían en colores de una serie verde y había otra gris y otra azul ¿no? esto les da son cuatro verde azul gris y dorada y además siguen siendo fuertes documentales y poco alguien venía aquí a buscar la historia del hospital civil en Carampa y ahí está una historia del hospital civil es un gran en sí mismo la obra de don Leonardo Pascal es una biblioteca requiere un espacio para dedicarle investigación tiempo y esfuerzo en la recuperación y a lo mejor lo que pudiera hacer compartir con ustedes entre ocupaciones es que nos encontramos sueltos y que bueno que estén aquí en esta venta de libros que no está organizada pero a veces nos encontramos en pisos tirados en lugar menos adecuado y luego deteniendo un hebreo que tocó ver una deteniendo un hebreo para que no se cayeron para nivelar está disperso está disperso y no se ha generado una política pública desde el estado desde las instituciones que debiendo hacerlo pensemos universidades o gobierno del estado ayuntamiento ojalá para rescatar y dignitar la obra de don porque todos hablamos de él o le hacemos búsqueda de innovación de tener una referencia biográfica que está aislada y hace falta consolidar gracias gracias a todos por haber venido si no hay otra otro planteamiento otra práctica Javier ¿cuántas tienes tú? no no muchísimas gracias a las 7 vamos a clausurar un ratito más gracias doctor buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos